Representantes de las artes escénicas granmenses y directivos de cultura y el partido en Granma asistieron hoy a la asamblea de análisis del trabajo anual de dicha manifestación. Entre los temas abordados estuvieron inquietudes relacionadas con estrenos, presupuestos para montaje de obras y periplo de la guerrilla de teatreros por comunidades montañosas del territorio. Al respecto, Ridiel Roblejo explicó que el 2023 fue un año complejo en que hubo que redactar presupuestos y que en el actual se rediseñan estrategias para conseguir mejores resultados. Ya Mis Ladies Reyes, por su parte, destacó los aportes de la guerrilla y el rol esencial de su labor en zonas intrincadas de la provincia. Al tiempo que Jordan Roberto León, director de cultura en el territorio, reconocía entrega de los creadores al arte y a su público e invitaba a ofrecer propuestas de valía, superarse y elaborar desde prioridades y el aporte al desarrollo cultural. En el contexto del encuentro se reconocieron también colectivos, departamentos y personalidades destacadas en su quehacer. En las conclusiones de la Asamblea, Milenis Baldoquin, funcionaria del Departamento Político-Ideológico del partido, resaltó el trabajo destacado de las artes escénicas y la necesidad de acompañar a los artistas en sus desempeños cotidianos. Jaqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Granmense.